Creamos un sistema económico, social y político fundado en la libertad. Abrimos la economía al exterior, porque lo primero que tiene que hacer un país chico es competir con el mundo, porque la competencia disciplina. De otra manera, lo único que usted tiene son monopolios, monopolios o privados o monopolios públicos, y yo estoy en contra de todo monopolio. Nosotros abrimos la economía. Después hicimos la gran reforma de la previsión social que ya le expliqué, la creación de un sistema de FP que hiciera cada trabajador propietario. Después privatizamos las empresas estatales. El Estado no tiene que tener empresas. El Estado tiene que cuidar que no haya delincuencia, que no haya la congestión del tráfico que hay en Santo Domingo, que el ambiente esté libre y limpio, pero ¿por qué tiene que estar manejando las empresas fuente de toda forma de favoritismo y corrupción? Nosotros privatizamos de manera transparente las empresas del Estado, y los grandes compradores, y esto fue una secuencia virtuosa, fueron los fondos de pensiones. Yo siempre dije, primero vamos a crear los fondos de pensiones, y después vamos a privatizar las empresas, porque si privatizamos las empresas antes, las van a comprar solamente los norteamericanos, los alemanes, los franceses, contra los cuales no tengo nada, pero no quiero que todo mi país esté en manos de extranjeros. Claro, claro, claro. Entonces los fondos de pensiones chilenos compraron las empresas de telecomunicaciones, de energía, de electricidad, de acero, y lo hermoso de Chile es que los trabajadores son dueños, a través de los fondos de pensiones, de las grandes empresas de Chile. Bueno, y cuando hicimos todo eso dijimos, ahora vamos a lo que un gran académico norteamericano, Farid Zakaria, ha llamado las instituciones de la libertad. Nosotros dijimos, tenemos que tener elecciones, eso es la democracia, pero la democracia no son solo elecciones. Son elecciones cuando existen las instituciones de la libertad que impiden que las elecciones elijan a nuevos tiranillos, a nuevos sares, que aunque sean elegidos, ocupan el poder para beneficiar a su familia y a sus amigos, como ha sido la historia de América Latina. Definitivamente. Entonces nosotros comenzamos a crear universidades privadas, que en Chile no existían. En Chile solamente tenían universidad del Estado y la Iglesia Católica, dos instituciones respetables, pero no veo por qué tienen que ser los monopolistas. Abrimos la televisión privada y permitimos que pudieran haber múltiples televisiones privadas. La difusión de las ideas. Creamos un Banco Central Independiente.